¡Suscríbete al canal! No mucho más para decir, espero que les guste mucho el video, que le den su me gusta y se suscriban al canal activando la campanita para estar alertas de cada vez que subo un nuevo video. Además pueden seguirme en mis redes sociales que tienen todos los links en la descripción. Ahora sí, arrancamos con el video. La historia de Nahuel Valentini con nuestro Rosario Central siempre fue cercana. Se unió al club a los 6 años, dado que vivía en las cercanías del club, que su papá era empleado de la institución. Hizo todo el camino de divisiones inferiores, donde llegó a convertir 20 goles, y fue campeón en séptima y cuarta división junto a Ángel Di María, Milton Caraglio y Emiliano Vecchio, todos jugadores nacidos en el año 1988. Hizo su debut en primera división el 5 de abril de 2008 en un clásico rosarino jugado en el gigante de Arroyito por el torneo de apertura, y que terminó con derrota 1 a 0. Si bien jugó varios partidos en aquella temporada, la mayor regularidad la tuvo en el paso del nuestro por la segunda categoría del fútbol argentino. Sin embargo, de la mano de Miguel Ángel Russo, se convirtió en una pieza fundamental para el equipo y fue una de las claves para el regreso a la máxima categoría en 2013. Entre 2008 y 2013 disputó 128 partidos y convirtió solamente dos goles. Con sumado el ascenso a primera división, decidió no renovar su contrato y se marchó libre al Livorno de Italia. En el conjunto forno estuvo entre 2013 y 2014, jugó 17 partidos y no logró marcar goles. Para colmo, al cabo de la temporada, terminó descendiendo con su equipo a la Serie B del Calcio. Tras ello, se desvinculó del equipo y se sumó a la Especia, donde se mantuvo por tres temporadas. En total, jugó 97 partidos y convirtió cuatro goles. Luego de cumplir su contrato con el conjunto italiano, se sumó al Real Oviedo de la segunda división de España. Allí solo pudo estar presente en ocho cotejos, por lo que al cabo de la temporada 2017-2018, decidió ponerle fin a su contrato. De esta manera, decidió emprender el regreso a Italia y se sumó al Ascoli de la Serie B para la temporada 2018-2019. Allí jugó 24 partidos y convirtió en un solo tanto. Tras culminar su contrato, se suma al Padova de la Serie C para la temporada 2020-2021. En la primera parte de la temporada, apenas llega a disputar siete partidos, por lo que en el mercado de pases de invierno, es cedido a préstamo al Vicenza, donde logra sumar 12 partidos y convertir dos goles. Actualmente, continúa en el Padova, club con el que tiene contrato hasta fin de la presente temporada. Así que no mucho más para decir, espero que les haya gustado este repaso de lo que ha sido hasta el momento la carrera de Nahual Valentini. Que dejen en los comentarios qué otro jugador les gustaría que repasemos en esta sección. Que le pongan me gusta al video, que se suscriban al canal, que me sigan en las redes sociales y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!